Yo lo siento, que fue así, no me lo esperaba Pero así es, cosa de la vida, ahí se queda En el pasado, enterrado 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 Te lo siento, que fue así, no me lo esperaba Pero así es, cosas de la vida, ahí se quedan en el pasado Enterrado, 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 enterrado Ahí se quedan No me leave, no me leave No me leave, no me leave No me leave, no me leave